¡Atención! Amantes del maquillaje y la diversión, Essence te espera en el Jockey Plaza con su increíble pop-up. Solo hasta el 30 de noviembre, véngalo a lo sol y descubre sus productos. Gana premios, retoca tu maquillaje y toma fotos espectaculares. Además, este sábado a partir del mediodía no te pierdas nuestra Masterclass exclusiva. Es tu momento de brillar con Essence y recuerda que los productos son veganos y cruelty-free.